Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Estamos pidiéndole a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP Manuel Roncaya. Comisario de Miraflores en representación, el alférez Donald Loaiza. Jefe de la Divinca de Miraflores San Isidro y Lins en representación, el capitán Jader Vizcarra. Jefe del Departamento de Turismo en representación, el suboficial superior Ricardo Ciudad. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación, el mayor Luis Alarcón. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, el comandante PNP Víctor Mesa Farfán. Comisario de San Antonio en representación, el teniente José Luis Ceballos. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente de Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador del Trital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimino Yuda, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaño Usco. Subgerente de Defensa Civil, señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Esta es la sesión número 356, desde que comenzó nuestra primera gestión en el año 2011. Y la sesión número 23 de lo que va del año. Bueno, ayer en una reunión con un grupo de jóvenes, yo les comentaba que la virtud de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es que semana a semana nos reunimos. Y cuando les mencionaba que teníamos 355 semanas en ese momento, la gente como que no aquilata o no cree, ¿no? Que nos reunimos tantas veces y además no solamente es que nos reunamos, sino nos reunimos para la generación de políticas importantes de seguridad ciudadana que nos permiten tener una ciudad cada vez más segura. Y ese es el compromiso que debemos de renovar cada viernes que nos juntamos acá y también en las reuniones de coordinación y de ejecución de algunos temas que se vienen realizando en otros días de la semana. Dicho esto, le voy a hacer el uso de la palabra al señor Augusto Bea García para que nos dé el informe semanal como secretario técnico del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratelé. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día martes 19 se continuó con la segunda capacitación a los radios operadores de la Central Alerta Miraflores por parte del Capitán del Cuerpo de Bomberos, Germán Blondes. Ello, como parte de las coordinaciones realizadas con la finalidad de mejorar nuestros protocolos de atención, se tocaron temas como protocolos para situaciones de emergencia, análisis de eventos ocurridos y propuestas a la mejor comunicación radial. Asimismo, informo que el día 20 de junio, en vuelo de aerolíneas a Europa, se logró embarcar al ciudadano español en situación precaria, Domínguez Martínez Oscar, quien viajó con destino a su país. Esto se logró en coordinación con la División de Extranjería de la Policía Nacional y Consulado Español. Cabe mencionar que con esta atención son ya 33 los casos resueltos por la plataforma bilingüe de la Municipalidad de Miraflores. Y por último, durante la presente semana, se dio por casurado la charla Trabaja Sin Acoso, dispuesta por la Gerencia Municipal, dirigido a personal femenino de la sugerencia de Serenago y de la Central Alerta Miraflores, llevado a cabo por la psicóloga Rosario Mesa de la Gerencia de Desarrollo Humano. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra. Si hubiese algún comentario, algo que se quiera mencionar de lo expresado, creo que es válido resaltar el trabajo también continuo que ha habido con relación a estas personas, estos extranjeros que se quedan en el país y muchos de ellos, lamentablemente, sin tener un lugar de cobija, un hogar o algún sitio y entonces están deambulando por las calles consumiendo sustancias tóxicas, tienen una actitud que no es la más positiva. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer el esfuerzo realizado y hay que seguir con ello. Tenemos a veces algunas personas cuya conducta no es la más adecuada en las calles, entonces tenemos que estar muy atentos a ello. Dicho ese paso también, ayer tuvimos la transmisión en pantalla gigante, acá adelante una pantalla grande, en realidad, del partido y también tuvimos el día sábado, lamentablemente los resultados no han sido los que esperábamos, pero la congregación de gente fue impresionante y además también creo que es importante resaltar que la seguridad en el distrito fue una seguridad muy bien llevada, no hubo ninguna situación anormal, la gente se comportó dentro de los cánones normales, muy rápido la limpieza se hizo presente para que todos los espacios estuviesen también de igual manera limpios y creo que es un tema de trabajo importante en conjunción con la Policía Nacional, serenazgo, los otros estamentos de la municipalidad como defensa civil, parques y jardines, limpieza pública, etc. Nos sentimos realmente orgullosos del comportamiento de la gente, vamos a tener algunas otras actividades más adelante y hay que estar atentos a ello también. Muy bien, dicho esto, le damos el uso de la palabra, no sé qué pasa con el micro que se está acoplando el sonido por ahí, le damos el uso de la palabra al representante de la comisaría Miraflores. Señor alcalde, muy buenos días, con todo lo presente, muy buenos días. En representación del señor comisario, el comandante Policía Nacional del Perú, Pia Lobos Olorti Wilson Rubén, no ha podido estar presente debido a una reunión con el comando en estas horas de la mañana. En lo que respecta a la producción de esta semana, la comisaría de Miraflores ha realizado lo siguiente. En operativos, hemos tenido en lo que es operativos a vehículos de alta gama, hemos tenido dos, a motos lineales, igualmente hemos tenido dos, dos operativos, identificación de personas, dos operativos, alcoholemia, también dos operativos. en total los operativos, lo que se ha hecho en la jurisdicción, lo que es Miraflores, ha sido un total de ocho. Con respecto a los detenidos por faltas, perdón, por delitos, en lo que es delito contra el patrimonio, en hurto, hemos tenido seis detenidos. delitos con la vida, el cuerpo y la salud, atropello, hemos tenido un detenido, y en total hemos tenido siete. Registoriados, hemos tenido uno. En total de detenidos, esta semana, la comisaría de Miraflores, ha habido ocho detenidos. Eso es lo que respecta a la semana, señor alcalde, la comisaría de Miraflores. No lo escuché muy bien en lo último, dijo, ¿han habido ocho? Sí, ocho detenidos. Detenidos. Así es. ¿Y esos detenidos son producto de qué situaciones? Delitos contra el patrimonio, hurto, hurto y delito contra la vida, el cuerpo y la salud, atropello. Ya. O sea, son siete hurtos y un atropello. Sí, siete y, claro, siete, siete, lo que son delitos contra el patrimonio y contra la vida y el cuerpo y la salud y un requisitoriado. Ocho. Seis, siete, ocho. Ocho detenidos hemos tenido. ¿Y ese requisitoriado, por qué razón tenía esa requisitoria? El que hemos tenido registrado esta semana, este, ha sido este, lo que respecta, este, este, a ver. El señor Jesús de la Torre, de la Torre, este, se le intervino y al momento de pasar en el sistema de requisitorias se encontraba solicitado por el 43 juzgado penal de Lima por el delito de denuncia calignosa en estado vigente con el oficio 14, 17, 9, del 17 de enero del presente año en situación en situación vigente. Gracias. Y, este, ya detenido fue derivado a la división de registro de la policía. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario con relación a lo informado por el alférez Donald Loaiza? No tenemos comentarios al respecto, le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. Hola, señor alcalde, señor de Mieros del Codicejo, muy buenos días. De alguna manera, hoy día el mayor Renzo Caballero Amado se encuentra en una reunión de comando por el motivo por el cual les estoy representando. En la comisaría de San Antonio hemos tenido diversos operativos de los cuales han habido 449 personas intervenidas, tres detenidos, vehículos intervenidos, 187, de los cuales se han puesto siete papeletas. Hemos tenido tres detenidos por desobediencia a la autoridad, por delito contra la salud pública, alcoholemia y un tendero. que se ha hecho la producción de esta semana de la comisaría de San Antonio. Casi no hay producción entonces. Estamos trabajando, estamos trabajando. Yo sé que están trabajando, pero... A ver, algunas cosas que creo que son importantes. Yo sé que el comando llama y hay que ir al comando, ¿no es cierto? Pero quienes vienen como representantes de las comisarías o de las distintas dependencias policiales tienen que venir sumamente preparados y además para poder generar una discusión acá poniendo los casos sobre la mesa y viendo qué otras cosas más podemos hacer por el distrito. Porque no se trata de venir y leer un papel, porque si no mejor les voy a pedir que me lo pasen por internet y yo lo leo y veo así que bueno. Lo que yo quiero es interactuar con ustedes. Quiero interactuar y quiero ver dónde podemos seguir mejorando los temas de seguridad ciudadana. Porque la idea no es venir y calentar el asiento acá ni tomarnos un cafecito y conversar de lo que pasó ayer en el partido o cómo va el resultado de Brasil con Costa Rica en este momento. La idea es poder interactuar por la seguridad ¿qué otras cosas más podemos hacer? O creen a ver les voy a preguntar a los dos representantes de las comisarías que han hablado o creen que todo lo que hemos hecho está muy bien y ahí nos quedamos. A ver quisiera escuchar las opiniones. Vamos a comenzar con el teniente que nos acaba de dar la información a través de la palabra y después vamos a pasar con el alférez. Adelante por favor. Para continuar con el trabajo de más que todo prevención debemos seguir trabajando en conjunto en el patrullaje para prevenir y erradicar cualquier ilícito que se pueda haber. Pero usted considera entonces que todavía falta una mejor capacidad de patrullaje. Claro. Tenemos que seguir más. Bueno, la policía estamos trabajando con los medios necesarios y como le dije gracias a ustedes a la municipalidad que nos con el apoyo estamos trabajando. Hay apoyo, hay diálogo, hay coordinación, hay coherencia en esas cosas. y en el caso de la comisaría de Miraflores. Bueno, lo que es Miraflores, señor alcalde, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. estamos viendo la reunión de todos los los gerentes de los hoteles para poder reunirnos si es posible en la comisaría un hotel para ver qué problemas tenemos ya que últimamente se han suscitado hechos que son que manifiestan robos a turistas lo que se ha visto últimamente y por ese motivo estamos haciendo las coordinaciones correspondientes para reunirnos con todos los gerentes de los hoteles que tengan reunión con el comisario y poder aplicar nuevos métodos que eviten prevenir estos hechos ilícitos. ya precisamente ese tema es un tema que que bueno que se toca porque no he escuchado salvo que se me haya pasado haya estado distraído no se ha reportado un asalto que ha habido hace dos días a un grupo de turistas y que yo haya escuchado no he escuchado de nadie de ustedes hablar de ese tema entonces si me preocupa y lo tengo que decir así que se sigan produciendo asaltos a lugares de hospedaje de turismo llámese hoteles hostales albergues porque esto nos genera una ola o una percepción que puede ser muy muy negativa es cierto que no son muchos los casos que han habido pero hay algunos casos y se vienen dando con cierta periodicidad entonces hasta el día de hoy todavía no hemos logrado cortar esta situación y mientras que haya una situación de esta naturaleza quiere decir que hay si lo podemos comparar con un cuerpo humano todavía hay una enfermedad tenemos que curar esa enfermedad y acá hay varios médicos en la mesa entonces les preguntaría por un momento para salirme del ámbito policial vamos a decirlo así y les pregunto a los médicos ¿qué tenemos que hacer cuando hay una enfermedad? a ver ¿quién me puede dar una definición para reflexionar? no se peleen los doctores los veo que quieren agarrar el micro los dos a la vez buenos días buenos días a todos los integrantes señor alcalde lo primero que tenemos que hacer es llegar al diagnóstico ajá no podemos buscar una solución un paréntesis chiquito un paréntesis chiquito aquí el doctor acaba de dar un tema ha dado en el blanco diagnóstico nosotros lo primero que hacer hay que tener el diagnóstico por favor así es recién ubicando nosotros el diagnóstico podemos buscar una solución ¿por qué? porque mientras no tengamos un diagnóstico correcto las medidas que tomemos van a ser solamente en el caso de nosotros como enfermedad solamente vamos a manejar los síntomas pero no vamos a manejar la enfermedad un ejemplo no ganamos nada nosotros controlando la fiebre si no sabemos a qué se debe lo mismo entonces podríamos trabajar aquí hallar el diagnóstico y en base al diagnóstico nosotros buscar las soluciones o el tratamiento muy bien en adición a lo que menciona el doctor para hacer el diagnóstico uno necesita pruebas necesita medir y las pruebas te van comenzando a uno a indicar más o menos cuál es el órgano de todo el sistema que puede estar este fallando uno puede especular porque tiene conocimiento de cómo funciona el organismo pero tiene que verificar y encontrar la causa y eso puede demorar días en manifestarse pero uno tiene que estar permanentemente midiendo controlando hasta encontrar el diagnóstico y finalmente el diagnóstico el tratamiento también existen varios manejos de una enfermedad uno tiene que ver para cada caso el tratamiento personal personalizado y a veces uno tiene que pasar de tratamientos muy ligeros a tratamientos quirúrgicos mucho más severos entonces yo creo que para como paralelo como lo menciono ahora si yo creo que la reunión de ahora en realidad es como una evaluación de un organismo como la municipalidad que tiene un problema que es la seguridad y estamos permanentemente analizando la causa para poder dar el tratamiento más adecuado yo voy a tomar las palabras de los doctores como un ejemplo y esta es parte de la reflexión que tenemos que tener todas las mañanas que nos reunimos acá los días viernes tomamos esas palabras y se ha dicho una cosa que es muy interesante diagnóstico y de alguna manera se deja entrever que el diagnóstico se hace con las pruebas o sea se deja entrever que tiene que haber una suerte de análisis probablemente un laboratorio ¿cuál sería el laboratorio de la policía? a ver les dejo esa pregunta a los policías ¿cuál sería el laboratorio de ustedes para poder saber qué es lo que está pasando? ¿cuál es el diagnóstico? sí, a ver por favor al representante de la de PINCRI buenos días buenos días el capitán Javier Vizcarra Flores del departamento de investigación criminal de Miraflores San Isidro Lince bueno tomando las palabras de los doctores anteriormente el departamento de investigación criminal hablando en términos científicos términos médicos ya ha identificado el virus lo que estamos es buscando la medicina correcta y cómo atacar el virus ¿cuál había sido el problema? que no se habían hecho las acciones que correspondían porque hemos tenido ciertas limitaciones principalmente si bien hemos recibido apoyo de la municipalidad en la cuestión de cámaras de vigilancia que nos ha permitido identificar dos vehículos distintos ya hemos podido identificar a las personas entonces el detalle es saber en qué vehículo se está moviendo eso es lo que ha sucedido entonces digamos que en este caso en particular el laboratorio de la policía ha sido el de Pinkering en base a acciones de inteligencia a la hora de identificar el virus a los delincuentes y lo que estamos buscando es la medicina correcta para y dónde dónde impartir la medicina correcta muy bien entonces va quedando claro que quien hace la labor de investigación de laboratorio vamos a decirlo así evidentemente es la de Pinkering ¿cierto? pero este tema capitán lo venimos diciendo y lo venimos comentando no es la primera vez hace algún tiempo y lo hemos comentado con el comandante de la Madrid que tenemos que identificar quiénes son los delincuentes y es evidente que si ustedes los tienen identificados hay que saber cómo actuar porque pueden usar muchos mecanismos diversos vehículos cosas por el estilo pero los delincuentes se saben dónde están entonces hay que si ya los tenemos identificados hay que caerles no hay que esperar que se suban al vehículo para tratar de hacer alguna otra acción yo lo que le pediría es ahí en ese caso en particular más fortaleza porque nos tiene preocupados a todos sí sin duda pero no solamente hay que quedarnos en la preocupación sino también hay que pasar a la acción y si ustedes requieren que nosotros busquemos algunos otros mecanismos yendo hasta la cabeza del ministerio y buscando el concurso de todas las fuerzas del caso lo vamos a hacer pero eso tienen que plantearlo ustedes cuando yo escucho que dicen tenemos identificado el virus pero no sabemos cómo atacarlo ahí me preocupa porque los que tienen que decirnos cómo atacarlo son ustedes le explico le explico porque fíjese la cuestión es la siguiente claro por un momento nos quedamos en esa cuestión si yo le pregunto por ejemplo a los civiles que están acá yo también soy un civil me incluyo si sabemos cómo atacar ese virus le vamos a decir lamentablemente no tenemos ideas cosas que podríamos proponer pero no somos los especialistas para el ataque entonces los especialistas son ustedes y ustedes tienen que proponer y en esta línea de poder conversar y hacer que del diálogo salga un producto fuerte o fortalecido usted puede decirnos y plantearle de repente a la gerencia de seguridad ciudadana o a las comisarías acciones porque las acciones que hemos tenido no han sido las más adecuadas todavía la prueba es que este tipo de modalidades se siguen repitiendo entonces por favor yo quisiera que eso esté pensado puesto sobre la mesa discutido y a ver cómo los distintos componentes del equipo pueden fortalecer el trabajo de la de PINCRI y de las comisarías porque eso es importante lo escucho a ver tal como se está diciendo que se tiene identificado el virus el problema es que es una cuestión salud una cuestión rotativa los señores no tienen un lugar fijo ahora para nosotros poder intervenirlos y detenerlos tiene que ser con los medios mientras no podamos detenerlos cuando ellos estén en posición de medios que prueben que han sido partícipes de los hechos simplemente va a ser una cuestión identificatoria nada más y nosotros no queremos eso porque sería alertarlos avisarlos de que ya sabemos y van a tomar otras medidas si bien sus medidas serían pues mudarse de distrito y usar la misma modalidad en otro distrito tampoco es eso lo que queremos lo que queremos es de una vez ya cortar de raíz eso entonces la situación es esa ya tenemos ubicados varios domicilios en varios domicilios donde estos señores residen los vehículos no son tampoco del mismo lugar o sea es una cuestión de es una cuestión aunque no lo crea usted bien organizada bien organizada y a veces es necesario nosotros pensar como delincuentes para poder llegar al punto en el cual los vamos a tener con los medios necesarios para que esos señores nunca más vuelvan a hacer muy bien muchas gracias capitán le vamos a dar el uso de la palabra al coronel Augusto B. García pero que quede el compromiso de hacer el máximo esfuerzo para que las futuras semanas podamos conversar de otras cosas y no de este tema como una enfermedad recurrente ¿no? Muy bien coronel solamente para agregar un doctor con relación a lo que se está conversando se ataca desde el punto de vista de lo que está hablando el capitán de la parte de investigaciones pero también tenemos otro frente que es la parte preventiva en la parte preventiva venimos trabajando lo que es a nivel de la sugerencia serenazgo con un trabajo permanente y sostenido en el tiempo de visitar a todos los administradores de los hoteles para que tengan la amabilidad de comunicarnos cuando salen algunos pasajeros tanto de ida como de llegada para nosotros poder darle las seguridades del caso este local que ha sido afectado ahora últimamente se le ha visitado en tres oportunidades se le ha dado los teléfonos de comunicación y yo lo que pido por la vía de la televisión a los vecinos y a los administradores de los hoteles que por favor nos comuniquen a la hora que hay salida de pasajeros o de llegada para nosotros poder brindar la seguridad del caso esa es la parte preventiva que estamos atacando el tema este de los robos turistas eso solamente quería agregar doctor muy bien muchas gracias alguna intervención tenemos la intervención del señor teniente alcalde del señor Fernando Carrera y de la doctora Yanet Bernal muy buenos días con todos solamente era para exhortar a las comisarías para que presenten una información completa porque ahora nos estamos enterando por el señor alcalde de lo sucedió en la semana entonces si ustedes presentan una información completa nosotros vamos a tener conocimiento para poder también ver las soluciones en el caso de nosotros que somos la parte civil muchas gracias muy bien muchas gracias le cede el uso gentilmente la palabra al señor Carrera a la doctora Yanet Bernal muy buenos muy buenos días con todos bueno ya gracias Gracias. 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 Muy bien, doctora, muchas gracias. Y además, aparte de la prevención y si es eficaz esta prevención, lo que vamos a ayudar es, uno, a que no se cometa el robo y dos, a que la fiscalía no se sature con casos que podrían haberse evitado. ¿No? Lamentablemente esas cosas se dan y se dan en todo Lima. Hay muchísima destreza en la gente que hace estas llamadas, estas llamadas timadoras. Y parece mentira, pero hay gente que termina creyendo por la actuación verosímil de estas personas del otro lado de la línea, ¿no? Y hay que tener así el cuidado del caso, pero me parece una buena sugerencia que traslado al señor secretario técnico para poder procesar esta sugerencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité, señores vecinos. Mi intervención en este momento es justamente para acotar como civil. Nosotros ya tenemos casi ocho años, en iniciativa del alcalde y de un coronel de seguridad ciudadana, Juan Briceño, que comenzamos a hacer estadísticas. Tenemos estadísticas, tenemos un banco de seguimiento. Ese sería el mejor diagnóstico de este distrito. Bueno, tomémoslo en cuenta, porque eso es muy importante, señores oficiales. Es una labor que ha repercutido, está siendo sonada en todos los distritos. Si yo tengo un banco de seguimiento y algo está viniendo acá en este distrito, y lo tengo en mi carpeta, en mi escritorio, lástima que no están los comisarios, puedo trabajar con ello. Y el otro, ¿no?, las estadísticas. Las estadísticas es algo que ustedes más adelante lo van a poder ver ya como, no como oficiales superiores, porque ya muchos son, sino como recién comienzo. Esto es algo que un preparador, un coax, lo hace con un alférez o con un teniente. Este distrito se caracteriza por eso, por tener un banco de seguimiento. Es el mejor diagnóstico. Robos van a haber, y eso lo sabemos los vecinos. Si no, no existiría la Policía Nacional. Pero nosotros estamos tras ellos. Nos adelantamos y nos vamos a adelantar. Esto comenzó hace ya casi ocho años, con el mandato del señor alcalde. Primero, es ello lo que yo les pido a ustedes, un poquito repasar ello, en nuestro banco de seguimiento, el cruce de información como vecino. Segundo, yo veo hace días, perdón, viernes a viernes, que la Comisaría de San Antonio tiene mucho más operativos o mucho más intervenciones que la Comisaría de Miraflores. Si la Comisaría de Miraflores abarca mucho más, por una regla simple de civil, debería tener mucho más gente intervenida, personas intervenidas, que la de San Antonio. Yo entiendo que la Comisaría de San Antonio, del área 2, tiene unos vecinos un poquito revoltosos, pero nosotros estamos en el centro comercial. Y esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Por qué la diferencia en los operativos, en los intervenidos, en los tenderos? O sea, ¿por qué la productividad es distinta? De repente estoy equivocado como civil. Para concluir, yo he estado reunido con varios vecinos y tenía dos satisfacciones muy grandes traer en este distrito. La primera es la de los hoteles, que sabíamos muy bien que estábamos trabajando en coordinación con el serenazgo, con las llamadas. Se veía el serenazgo presente, se veía salir a los turistas, que es parte de la economía de este país. Por eso lo cuidamos, no por una imagen. Estamos cuidándonos todos. Cuando no había turistas, el Perú estaba triste, no había liquidez. Entonces, ahora tenemos una segunda entrada. Yo le traigo la satisfacción que me he reunido con gerentes contentísimos y felices de esta idea que nació de acá, nació de este municipio. Grupo de turistas que salen, avísenos que estamos para apoyarlos. Y se manda a los efectivos del serenazgo. Me he reunido con un grupo de vecinos y hemos caminado. Satisfacción enorme que la Central Alerta de Miraflores, cuando hubo un problema, y me lo contó una señora, que se mantiene en el anonimato, y me dijo, Fernando, ¿sabes qué? Te llamé a la hora y les voy a contar. Llamé a la hora a ti y tú has venido, porque nos conocemos, sé tu labor y sé tu llegada al comité y quiero que le vas a llegar a esto. Quien acudió primero a esta emergencia por una llamada desesperada y fue al toque, fue la Central Alerta de Miraflores, el serenazgo, quien me brindó todo el apoyo. Me dijo, yo estaba hecha un papel, éramos dos mujeres intervenidas con pistola dentro de mi casa, que estábamos saliendo tal vez por un descuido al garaje, en fin. Pero me brindó todo el apoyo, hasta me llevaron a la comisaría. Denle mi más grande abrazo a cada uno de ustedes, al alcalde, porque me sentí protegida. No podía ni manejar y de ellos solitos me llevaron, me trajeron, me orientaron en todo lo que era una denuncia. Y me siento protegida cada vez que salgo, porque camino y siempre estoy buscando un sereno, un sereno, un sereno, un sereno. Entiéndase que es una dama miraflorina que no tenía nada que ver con seguridad, y me dice, los veo y me siento protegida, siento que mi padre está al costado. Mi gratitud con el señor alcalde, con este comité, con seguridad ciudadana, señor coronel, y con la Central Alerta de Miraflores, que nunca la dejaron. Y ya nos sigue a través de MiraTV, demortificó mucho una sesión pasada de que alguien dijo, dijo, yo fui atendida así y soy una incógnita en este distrito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que las cosas tenemos que evaluarlas con total rectitud, con la crudeza del caso, pero también hay que darle la magnitud de vida a las cosas, ¿no? No es que estemos en una situación crítica ni con un, si otra vez volvemos al tema de las enfermedades, con una enfermedad endémica. Gracias a Dios, no. Eso no existe acá en Miraflores. Todo lo contrario. Miraflores es un ejemplo en cuanto a temas de seguridad ciudadana. Pero cuando se produce alguna situación como esta que hemos tocado a manera de análisis, evidentemente nos genera pues una mancha, una mancha, ese famoso puntito en la hoja blanca ya nos preocupa. Pero también tenemos que ser sinceros y decir que no ha sido un puntito, sino han sido algunos puntitos en ese aspecto. Ayer estaba conversando con un grupo también de personas sobre temas de seguridad ciudadana y a veces el gran problema es la generación de muchas noticias o muchos comentarios y esto altera la percepción. Mientras que la tasa de victimización ha mejorado, antes eran tres de cada diez personas las que tenían alguna victimización en cabeza propia. Esto ha bajado, está en 2.8, 2.7, por ahí. Hay una mejora, victimización. Pero la percepción sobre inseguridad ha subido. Nueve de cada diez personas hablan de que hay una situación de inseguridad en su entorno. Eso es altísimo. Es el 90% de las personas entrevistadas o evaluadas que dicen que hay situaciones de inseguridad. Entonces eso es algo de lo que nosotros también tenemos que ser conscientes y tener que cortar esta percepción de inseguridad. Para eso creo que se han puesto los elementos, se está trabajando, lo sé, pero también sirve esta reflexión del día de hoy. Y es bueno a veces jugar con los ejemplos, ¿no? Salir de lo que normalmente hacemos y preguntar a profesionales de la salud qué hacer con relación a este cuerpo que puede tener algunos síntomas. Y me gustó también el ejemplo que puso el doctor responsable del hospital Casimir Ulloa, los síntomas de la enfermedad. Pero no podemos irnos por los síntomas, tenemos que atacar la esencia misma de la enfermedad. Y dicho sepaso, ahorita le vamos a dar el uso de la palabra, sí. Dicho sepaso, el hospital Casimir Ulloa recibe continuamente todo tipo de pacientes o de emergencias, de situaciones que la comunidad está requiriendo el servicio de sus médicos. Hoy en la mañana temprano veía una noticia de una ocurrencia en el distrito de Magdalena que habían trasladado a personas heridas, gravemente heridas, al hospital Casimir Ulloa. Y habían sido debidamente atendidos, ¿no? Entonces hay siempre cosas que trascienden la frontera misma de Miraflores. Hace un ratito escuchábamos a la doctora Yanet Bernal que decía que estos timados son netamente miraflorinos. Porque hay cosas que tienen alguna trascendencia al propio distrito en sí mismo, ¿no? Pero aquí en Miraflores, y ustedes lo pueden comprobar, tanto los policías como los civiles, tenemos, a pesar de que es un distrito de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, un poquito menos de 10 kilómetros cuadrados, tenemos mucha incidencia. O sea, hay muchas actividades, hay concentración de personas, la gente mira a Miraflores como una suerte de nuevo centro de Lima, una suerte de imán también que atrae a la gente. Entonces esas cosas hacen que haya más necesidad de trabajo. Muchas veces hay la falsa percepción de que aquí está todo resuelto. Y yo digo, ¿cómo se nota que la gente que cree que acá está todo resuelto no conoce lo que pasa en la ciudad? Y yo les digo, a ver, si todo está resuelto, cuéntame qué otra municipalidad tiene 356 semanas de trabajo de su Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahí la cosa cambia, ¿no? Y la percepción es otra. Creo que usted quería decir algo, doctor, porque he visto que ha tomado el micro. Sí, era con respecto al accidente. Fue un accidente en el sitio de Magdalena, precisamente en la Costa Verde, y llegó un solo paciente al hospital, porque me reportaron que fallecieron 13 en la zona del accidente, y llegó uno al hospital Casimiro Llevo. El paciente estable, policontuso, hasta 7 y 30 estaban haciéndole estudios, que fue antes de llegar acá a la municipalidad. Bien, muchas gracias. Aún cuando es un tema que ha excedido al distrito, digamos que la atención se le está dando aquí en el distrito a través de Casimiro Llevo. Me parece que había una intervención. Adelante, por favor. Bueno, señor alcalde, buenos días. Permítame presentarme nuevamente. Yo soy el comandante Víctor Hugo, jefe del Departamento de Emergencias 1. Bueno, el día de hoy, en primer lugar, felicitar esta grata conversación que hemos tenido, porque en realidad sacamos varias conclusiones. Creo que resulta enriquecedor saber qué cosa podemos mejorar y qué cosa debemos mejorar. Quien les habla no tiene este año el papel de comisario. El año pasado tuve el honor de ser comisario de San Isidro. Le digo el honor porque ser comisario es un honor para un policía. Creo que llegar a ser comisario es la cúspide de la carrera operativa para cualquiera. Y acá lo saben aquellos oficiales antiguos en situación de retiro que lo acompañan en su gestión. Y ser comisario más que capacidad creo que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso que uno asume con la ciudadanía. Yo quería, en realidad, hoy día mi intervención era solamente para agradecer la buena voluntad que había tenido su comuna ante un pedido que realicé a CEDOS CODISEC, solicitando el tema de las cámaras de seguridad para ver si las implementamos en el departamento de emergencia que yo comando. La verdad que me ha sorprendido la respuesta inmediata y lo agradezco públicamente porque al día siguiente se pusieron en contacto conmigo y el día lunes ya estábamos en la central de alerta Miraflores con los ingenieros del ministerio para ver la viabilidad de este proyecto. Ellos ya están manejando el tema técnico y pedimos que lo puedan realizar y concretar en las próximas semanas. Eso demuestra, en realidad, la forma como se viene a llevar este CODISEC. En segundo lugar, ratificar que el escuadrón de emergencia Sur 1 es una unidad netamente operativa. Como escuadrón de emergencia, la función de este departamento que yo manejo es precisamente atender las emergencias y ¿por qué atender las emergencias? Porque con la capacidad operativa, con la capacidad de respuesta de fuego, con la cantidad de vehículos que tenemos y por la forma como trabajamos, cuando ocurre una emergencia, nosotros somos los primeros que debemos darle respuesta. Nosotros atendemos todas las emergencias que se reciben en 105. No deberíamos, en buen cristiano, tal vez atender o distraer nuestro trabajo en otras ocasiones, pero también somos policías. Entonces, también acudimos a situaciones que, sin ser emergencias, requiere el ciudadano. Pero ¿quién es el gran articulador del trabajo en una jurisdicción? Lo ratifico, es el comisario. Nosotros somos una unidad de apoyo. Y en ese sentido, yo valoro el trabajo que vienen realizando los dos comisarios que tienen ustedes aquí en su jurisdicción, porque tal vez, comparando con el trabajo de otros comisarios, no es el mismo. Yo tengo 13 comisarías a cargo y algunos tienen otra visión de las cosas. Aquí no. Aquí el trabajo con los comisarios está siendo bien articulado y nos están indicando dónde necesitan mayor patrullaje. Yo recibo llamadas constantes, indicándome dónde es que necesitan que nosotros reforcemos el tema de preventivo. Y cuando revisamos las estadísticas también que fueron aquí citadas, pues hay que ser bastante cuidadosos con eso, porque muchas estadísticas no pueden ser analizadas. Nosotros no sabemos cuántos delitos se han evitado. En el tema preventivo, los logros a veces no se pueden presentar, digámoslo así. No sabemos cuántos hechos no han ocurrido porque había un sereno, porque había un policía en ese lugar, o gracias a lo que nosotros estamos logrando, al trabajo que estamos coordinando y estamos realizando. Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias, comandante Mesa, por su intervención. Creo que es muy valiosa, y sobre todo porque usted comienza la misma intervención reconociendo que esta mañana ha sido una mañana provechosa. Y eso es lo que yo espero que todos tengamos, no solamente en el corazón, sino en la mente, y que encontremos que las reflexiones, las ideas, el intercambio de pareceres, nos puedan llevar a ser más eficientes en el trabajo que hacemos. Eso es, para mí, fundamental. Creo que ustedes ya vienen coordinando con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y con las distintas comisarías. Hay que seguir haciéndolo. Es vital esa coordinación. Acá hemos conseguido muchas cosas producto de la coordinación. Y la eficiencia de las distintas unidades es la eficiencia, finalmente, del distrito y la mejora de la calidad de vida de las personas. Yo creo que es un honor ser comisario. Quienes han tenido la responsabilidad o quienes tienen la responsabilidad en la actualidad saben la gran tarea que tienen y el honor que eso significa. También sabemos que hay personas que, en todo ámbito de cosas, que a veces dejan pasar las cosas o no le ponen el máximo esfuerzo. Pero todos nosotros estamos llamados a la excelencia, a ser personas que hagamos las mejores cosas, que pongamos el máximo de nuestras facultades, de nuestras capacidades, para tener un resultado de la mejor forma. Y eso es algo que tenemos que trabajar siempre. Creo que es importante conocer qué hacemos, cómo nos movemos, qué estamos aportando a nuestra comunidad. Y eso trasciende. Se los digo así, con varios de los ex comisarios que yo me he encontrado en distintas posiciones que ahora ocupan, siempre me dicen, recuerdo las cosas que trabajamos en Miraflores y cómo esto me ha servido para mi carrera, para mi vida, y además también, inclusive, hasta para un tema de foja de servicios. ¿No? O sea, saber que fueron trascendentes en el trabajo que hicieron acá. Yo he tenido la suerte de visitar su dependencia. Me da mucho gusto que también nuestros técnicos se hayan puesto rápidamente a disposición. Eso es lo que se quiere, aportar de la mejor manera y fortalecer el equipo. Un equipo es fuerte en la medida en que todos sus miembros aportan en un objetivo común. Y eso es lo que nosotros queremos en este Codice. No en vano somos caso de estudio para varias instituciones. La Universidad Católica ha sacado un libro donde habla de la buena práctica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, entre otras buenas prácticas. Ayer estaba preparando un documento que les voy a presentar a los candidatos a Miraflores, que es un pacto de integridad y de respeto a los otros candidatos, pero también de respeto y continuidad de las buenas prácticas que tenemos aquí en Miraflores. Y habían más de 40 buenas prácticas listadas para que estas buenas prácticas se continúen. Me quedé impresionado yo mismo, siendo el alcalde, siendo una persona que está cercana a las prácticas, pero a veces uno no tiene toda la noción de lo que se ha hecho, o por lo menos no recuerda en el minuto todo lo que se ha hecho. Blanco y negro es bueno porque, primero que nada, que uno lo recuerda. Segundo, que le vamos a dar continuidad con quien vaya a sucederme a mí. Y la idea es que al final del día no sea el mérito del alcalde Muñoz o del alcalde Pérez o González, no sé, esto es el tema del mérito de un grupo de gente que le ha dado a la comunidad lo que le estamos entregando a la comunidad para tener una mejor calidad de vida, porque todos nosotros nos merecemos una mejor calidad de vida. Y finalizo agradeciéndole por lo que pueden haber hecho en estos días de estar atentos en el patrullaje, pero recordemos que todavía nos falta por lo menos un partido más, el martes, donde vamos a tener también gente acá. Dicho ese paso, aprovecho para mencionar que tenemos pantalla de nuevo aquí y que se va a congregar la gente como se ha congregado ayer, masivamente. El sábado hubo mucha gente en diagonal, muchísima gente. Y ayer, que era una locación un poco más chica, sobrepasó las expectativas. Llegó muchísima gente también. Y estoy seguro que, a pesar de que no estamos clasificados para la siguiente ronda, el día martes va a venir mucha gente a las 9 de la mañana acá. Entonces, también tengamos todos los miembros del comité un trabajo de prevención, defensa civil y todos los involucrados. Obviamente, Suruno, la gente responsable de tránsito, quienes ven el tema de turismo, como todos, obviamente también el serenazgo, tenemos que estar muy atentos a esta situación. Y además el mundial continúa, ¿no? El mundial para algunos continúa como una suerte de bálsamo, para otros no. Yo creo que es un bálsamo en líneas generales, para la gente que le gusta el deporte, y continúa hasta el próximo mes. Entonces, también vamos a tener que estar atentos, porque siempre que hay alguna distracción, ahí es donde se quieren colar los amigos de lo ajeno, ¿no? Entonces, no les vamos a permitir eso. Me parece que usted quería también hacer uso de la palabra. Adelante, señor alcalde. Aprovechando los medios de prensa, quería recalcar lo siguiente. En las constantes veces que mi persona sale a patrullar a rondar, quisiera aprovechar y dar el número telefónico a la comisaría para que los ciudadanos puedan llamarnos. Es el 4453537. Este es el número de la comisaría al cual pueden llamar y pueden solicitar ayuda. Y asimismo, el 105 es la central de emergencia de la policía. Con esos dos números, la ciudadanía puede sentirse segura de que va a recibir el apoyo policial. O sea, básicamente eso, porque si hablamos de que vamos a prevenir, prevenir, pero cómo la ciudadanía se contacta con la comisaría, ¿no? Es el 44, 53, 53, 7. Estamos trabajando. La ciudadanía debe estar convencida de que la policía está trabajando. Y particularmente, la comisaría de Miraflores está en eso. Recuerden 105 y el 44, 53, 53, 7 de la comisaría de Miraflores. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a agradecer la presencia y la intervención y la participación de todos los miembros del comité. Y vamos a levantar la sesión número 356. Pero antes, tenemos que hacer una votación. Tenemos un tema que se ha enviado a todos los miembros del comité. Eso lo tenemos en nuestro último punto. Y es la aprobación del informe de ejecución de actividades al primer semestre de 2018. Que ha sido enviado por correo electrónico a los distintos miembros del comité. Aquellos que estén a favor de aprobar este informe de ejecución de actividades, sirvan a expresarnos en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Y ahora sí, cerramos la sesión. Muchas gracias. Nos veremos el próximo día viernes. El próximo día viernes siempre Dios mediante.